Nada más para concluir, ¿cómo está la salud de tu mami? Sabíamos que estaba pasando por una situación complicada de que no, lamentablemente. ¿Cómo va tu mamá? Gracias por preguntar. Pues la verdad, desde que yo fui a España, hace unas semanas que fui a verla, y bien, o sea, ha ido a mejor. Ya se levantó de la silla de ruedas, ya está. El otro día me mandó, celebrando el fin de año con su novio, haciendo un pequeño bailecito, suavecito, pero estaba bailando. Y eso parece una tontería, pero para mí es una luz de esperanza enorme, después de una enfermedad tan fuerte como es esa, ¿no? Entonces esperemos que vaya avanzando, sé que es muy poquito a poco, pies de plomo, despacito, pero que los pasos sean firmes hacia adelante. Perdón, ¿en qué parte del cuerpo tiene...? Es en los huesos, es metástasis de los huesos. Entonces, esperemos que le siga haciendo todo el efecto posible. Y yo también les quiero agradecer, ahora que me preguntaron, aprovecho públicamente para agradecerles a todos los medios, y a todo México y a toda la gente que me sigue. Me quieren mucho que, la verdad, mucha gente me está prendiendo veladoras por ella, en las iglesias están poniendo su nombre, y sé que ayuda mucho. Gracias, de verdad. ¿Por qué la posibilidad de traértela a México estaría...? Yo quiero que se pueda mejorar para que este año pueda traerla y que conozca este hermoso país, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.